Nada más inspirador para crear que una industria responsable que se encuentre en armonía con todos los actores de la cadena productiva. Somos un país textilero, somos un país de tejedores también, desde nuestros antepasados, está en nuestras culturas. Es como mirar hacia el futuro, pero viendo nuestros orígenes, la riqueza no solamente en materia prima y como alta calidad en confección, sino que también hay una riqueza de diseño que es muy nuestra, basada en nuestras raíces. El algodón es lo que más le llama la atención. Luego ya viene el tema del diseño y de la calidad de la confección. Estoy contento de participar en esta versión. Hemos tenido reuniones ya el día de ayer. Ha sido muy productiva las reuniones. Siempre han ido mejorando cada vez, no solamente la presentación, sino la calidad de los visitantes. Y los compradores, las citas agendadas, las ruedas de negocio. Definitivamente es muy importante este tipo de eventos para todos los que quieren salir al mundo. Perú Moda Deco es mucho más que una plataforma comercial. Es un espacio de diálogo, conocimiento y creatividad. He podido conocer a muchas personas, empresarios que comparten la misma pasión que yo comparto. Interactuar con aquellas personas y sobre todo hablar de negocios es muy emocionante. Creo que la ropa que vi aquí tiene los detalles que nunca he visto antes. Cada muestra que vi aquí es bien diferente. Me mandó la atención la tela que es alpaca con algodón. Me encanta. Nunca sabía cómo se siente, cómo se ven suéteres tejidas. Me gustó eso. Encontré muchas compañías que quiero trabajar. Creo que es la calidad, la sensación de la alpaca, las fibras. Eso para mí es... También el corte es muy bueno. Prom Perú llevó a cabo un foro con expositores nacionales e internacionales. Además de activaciones de moda con la presencia de marcas de distintas partes del país y como broche de oro, la final del concurso Jóvenes Creadores al Mundo. Y a laец del victor del Joggle Mundial del Joggle Mundial de la Corteopes de 2023 es... Lesly Xiomana Lalegas Muno Estaba esperando este concurso y cuando lo vi solo me postulé. Y creo que siempre hay que hacer eso. Esperar que nuestro momento va a llegar y nunca dejar de trabajar. LESLY ASIO MUNED crippling Esto fue Perú Moda Deco, 25 años vistiendo al mundo.